Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con esta información de lunes. El alcalde de Villagran, Juan Lara Mendoza, señaló que los ciudadanos responden a los operativos porque ocasiones anteriores han vivido excesos por parte de elementos de seguridad estatal. Pero el gobernador Diego Cine Rodríguez Vallejo negó esto y por el contrario aseguró que la paz comenzará en ese municipio. Esta mañana Villagran amaneció con autos bloqueando carreteras ante un operativo de Marina y el Ejército. La alcaldesa de Apaso del Alto, María del Carmen Ortiz Terrazas, acusó que funcionarios municipales han recibido diversas llamadas de extorsión. Aunque estas no se han denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado, en las últimas semanas esto se ha incrementado. La semana pasada el director de Seguridad Pública fue blanco de una llamada en la que le exigieron una cantidad de dinero en efectivo. La alcaldesa expuso que ha instruido a los funcionarios no contestar y únicamente colgar. ¿Alguien ha sido amenazado de extorsión virtualmente? No, amenazado no, solamente de extorsión. ¿Y cómo se da esto? Pues son llamaditas, llamadas, no sé, nada más que te preguntan que qué onda, que requieren tanta cantidad, no sabes. ¿Y a quién les han hecho estas llamadas virtuales? Ah, eh, de hecho la semana pasada fue uno de mis directores también, de, bueno, de seguridad. El Monday Test se realizó este lunes en Irapuato y así dieron inicio a las actividades oficiales del Rally Guanajuato con la participación de ocho pilotos que estarán compitiendo en la categoría WRC2. Benito Guerra fue uno de los más activos en este día de pruebas que se realizaron con un tramo ubicado en la zona del Copal, donde asistieron alrededor de 1.500 personas que estuvieron atentas en las inmediaciones de la etapa. La información completa la tienes en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana tenemos más información.